Estas elecciones se parte del pueblo mexiquense que defiende el cambio. Si alguien intenta amenazarte, agredirte o presionarte para que votes por alguna candidata o partido, ¡no lo permitas! ¡Denuncia y vota por el cambio! Haz tu denuncia anónima al 55 49 66 10 86 o en delfina.mx-defiende el cambio. ¡Tu voto es libre y secreto! ¡Defiéndelo! Este 4 de junio, vota por el cambio. Delfina Gobernadora. Partidos Morena del Trabajo y Verde. Delfina Gobernadora.